un casino en Costa Serena, en Piñones. En Loíza, en 1980, la mujer que vivía en esta casa con sus hijos y esposo resultó muerta mientras la policía ayudaba a ejecutar una orden de desahucio. Doña Adolfina Villanueva fue alcanzada por un tiro de escopeta. También resultó herido su esposo Agustín. El caso se ha convertido en símbolo de la lucha contra el desarrollo desmedido y la lucha de los pobres contra los que tienen más. La policía como elemento común, representando la fuerza del Estado. Dos años más tarde ocurrió el desalojo de Villa Sin Miedo, una comunidad formada en Río Grande, en terrenos invadidos. La policía desalojó a los residentes y colocó su bandera en esta torre tras quitar la bandera de Puerto Rico. Esta semana la policía intervino con un grupo de manifestantes que fueron a la playa de Ocean Park a tumbar un portón que no tenía permisos gubernamentales. Parece haber una gran discrepancia entre el significado de la tierra y el valor de la tierra. En Piñones recordaban hoy a Adolfina. Porque tienen que matarla. Eso no era razones para matarla. Y mientras recordaban los hechos de 1980, los de Piñones y sus visitantes repudieron los planes de establecer un casino como parte del desarrollo de Costa Serena. Denunciamos estos proyectos atropellantes de imponernos casinos en medio de las comunidades para destrozar la convivencia normal y saludable que debe caracterizar la vida de nuestro pueblo. Señalaron que los principales visitantes de los casinos son los vecinos cercanos. Y Loiza tiene ya bastantes problemas sociales. Representantes de iglesias y de otras organizaciones que también tienen problemas con el uso de terrenos estuvieron con los loiseños. Varias casas en el sector Alto El Cabro, en Santurce, fueron derrumbadas cuando un muro cayó cerca de la construcción de las mismas. Eran cerca de las 9 de anoche. Un fuerte estruendo sacudió las residencias de algunos en el sector Alto El Cabro, en Santurce.